Sabina, bisabuela. En honor a sus orígenes indígenas, la artista salvadoreña Frida Larios expresó su amor por la cultura a través de un libro que cuenta una interesante historia inspirada en los hechos que ocurrieron en el sitio arqueológico Joya de Serén, conocido como la Pompeya de América, que fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, está ubicado en el municipio de San Juan Opico, Departamento de la Libertad, y fue destruido durante la erupción del volcán Loma Caldera. La comunidad sepultada por un volcán en erupción. Joya de Serén refleja las raíces de las familias salvadoreñas de la actualidad. Las necesidades básicas de las familias de hoy son muy parecidas a las de sus ancestros. Eso es actual, ¿verdad? Y mientras aprendamos de que todavía tenemos un sitio que tiene desde 500 años después de Cristo, o sea, 1.521 años de existir, entonces vamos a saber de dónde venimos. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes somos. Una larga trayectoria ha hecho que esta amante del mundo de nuestros antepasados luche por mantener la identidad a flote. Es por eso que actualmente está inculcando a sus dos hijos a seguir sus pasos aprendiendo el dialecto náhuatl y empapándose de la cultura salvadoreña. Si viven en las nuevas generaciones para seguir viviendo, ¿verdad? Mis hijos están aprendiendo también náhuatl. En esa misma escuela, la de Washington, porque la tienen en línea y se ha enfocado también en la enseñanza de niños, cosa que aquí uno va a la UCA y sí puede aprender náhuatl, ¿verdad? Pero los niños no. A Larios le emociona que muchos estén trabajando por no dejar morir el náhuatl, pero considera que existe poco interés por parte del Estado en rescatar nuestra lengua nativa. Regenerar el náhuatl es una cosa maravillosa, porque se supone que hay más o menos ahora 400 o más neo-náhuatl. Es sumamente precario el apoyo. Verdaderamente puede visitar, por ejemplo, a Nancy Anastasia, una de las grandes profesoras de náhuatl. Junto con Nancy Sixta hicieron un llamado al presidente y pedirle 300 dólares al mes, al menos, porque ellas viven en la extrema pobreza a pesar de ser conocedoras de un saber único. Esta salvadoreña también usó sus dotes de artista gráfica para darle un toque único a este libro especial y ha puesto en práctica sus conocimientos en cultura fuera y dentro de nuestras fronteras. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com